¿Qué es la plaza de Santa Ana? Así, el Ayuntamiento de Madrid está a punto de consumar un grave atentado contra la plaza de Santa Ana, un auténtico arboricilio, al talar y arrancar 47 magníficos árboles, casi el 90% de los existentes en la actualidad. En plena ola de calor, en unas fechas que ponen de relieve la necesidad de zonas verdes para combatir el cambio climático, el alcalde José Luis Martínez Almeida dirige este atropello contra los intereses de los vecinos del barrio y de toda la ciudad. La reforma de un aparcamiento subterráneo, que además será privatizado, sirve de coartada para destrozar una plaza con dos siglos de antigüedad, presidida por un teatro histórico tan importante como el Teatro Español. La Asociación de Vecinos, Sol Barrio de las Letras y otras entidades sociales y culturales, nos oponemos con todas nuestras fuerzas a este vergonzoso atentado contra la plaza. Por ello, pedimos a residentes y turistas, a madrileños y forasteros, que difundan esta protesta y muestren su oposición a este escandaloso proyecto. Escribe al Ayuntamiento de Madrid y difunde en tus redes sociales el mensaje No a la tala de los árboles de la Plaza de Santa Ana. No a la tala de los árboles de la Plaza de Santa Ana. No a la tala de los árboles de la Plaza de Santa Ana. No a la tala de los árboles de la Plaza de Santa Ana. ¡Gracias! ¡Gracias!